Hey que tal gones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el nuevo uniforme de Ghost Rider Así que si quieres saber que tal está este nuevo uniforme te invito a que veas todo el video Y dicho eso, comencemos Antes que nada quiero enviarle un gran saludo a Martin, muchísimas gracias bro por prestarnos tu cuenta Para poder hacer la review del nuevo Ghost Rider, digo nuevo porque parece un nuevo personaje También tengo que comentar que hace mucho no pasaba, pero este personaje en lo personal fue de los más peleados de mucho tiempo En plan me llovían tops, 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 pero al final llegó Martin con su top ganador Y pues vamos a deleitarnos, que tenemos por aquí, tenemos cromos que son realmente todos bastante fáciles de conseguir Tenemos uno en nivel 7, que tengo curiosidad de ver que tiene, la verdad es que salió ¿Qué más puede salir aquí? Uff, PG Max o índice crítico hubiera quedado perfecto, pero bueno 2 a 1, nivel 7 Chulada de cromo, tenemos 33 de recarga, 36 de ataque, 13 físico y 22 de energía En esta review recuerdo que Ghost Rider es ataque de energía con el uniforme Entonces pues nos viene de perlas Muy bien, vamos a revisar a Ghost Rider puesto 28, nivel mundial Les digo que fue de los tops más peleados de aquí en mucho tiempo Me llovían tops, 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 tops y este top nivel 28 es que boom, reventó a todos Tenemos 27,349 de ataque de energía Tenemos la recarga al máximo, la esquiva al máximo y el daño crítico al máximo Universal humano varón superhéroe Tenemos llamas, aplicativo resistencia al fuego y aumenta el daño de fuego Y tenemos liderazgo, que creo que esto no lo tenía sin uniforme Entonces viene de perlas para potenciar Perdón, para ser potenciado Tenemos todo el equipo en 25 como debe de ser Muchos, muchos pensaban que iba a tener Tier 3, el nuevo Ghost Rider Creo que al final, no estoy muy seguro, me comentaron que se confirmó el de Blade Entonces, un poco feo Yo también quería un Tier 3 para el nuevo Ghost Rider Pero primero vamos a ver que tal está este nuevo uniforme Tenemos aquí daño crítico Tenemos todas las habilidades en más 6 como debe de ser Tenemos la pasiva del Tier 2 Se aplica a ti, aumenta el 120% de daño a la clase super villano Aparte nos da reducción del 20% de daño que nos inflinge el super villano Y el daño de la habilidad aumenta en 20 y el adicional en 15 La habilidad número 1 tiene aturdimiento con atadura La habilidad número 2 tiene quemadura La habilidad número 3 permite atacar enemigos que hayan activado el efecto ignorar blanco o iframe A los enemigos le damos quemadura, atadura, eliminar potenciador activo Y a nosotros nos da perforar 100% de posibilidad de perforar con el efecto super armadura, barrera, escudo, inmunidad, invencible Perfecto Aparte nos da invencible por 4 segundos Y consigue el siguiente efecto durante .1 segundos Probabilidad de activación al atacar a un enemigo super villano Nos aplica a ti, aumenta el daño en 250% Esto es tremendamente bestial y tremendamente grotesco Debe de meter santos chingadazos Pero sabrosos Tenemos la habilidad número 4 Que inflinge daño de quemadura, aturdimiento y atadura Y la habilidad número 5 Que inflinge daño de quemadura, aturdimiento Aparte tenemos reducción de resistencia al fuego acumulable con Ignore Inmunidad Solo tenemos una habilidad con reducción de resistencias o reducción de defensas Veamos como se mueve Aparte nos da también invencible Aumenta el daño de fuego en 35% Y aparte 25% de aumento en todos los ataques Entonces por lo que veo primero hay que usar la habilidad número 5 100% para tener doble potencia Aparte en invencible Aparte bajamos la resistencia al fuego Y luego metemos tremendo tortazo con la habilidad número 3 Puede ser algo bastante bonito Tenemos la pasiva Se aplica a ti 90% de probabilidad de ser inmune del daño de fuego Y aumenta el daño de fuego en 15% Si lo hubieran querido dejar un poco más roto hubieran incrementado el daño de fuego Esto es a veces demasiado inútil Pero esto Si lo hubieran incrementado un 20% Imagínense Tenemos el liderazgo Se aplica a todos los aliados Aumenta la resistencia al fuego O sea que con esto y esto Eres intocable Eres inquemable Te hemos puesto tipo 5 Si me dijo Martín que estuvo batallando bastante para subir el puesto tipo 6 Pero no importa bro Muchísimas gracias Me dijo que se dejó aquí en la pasta entera Luego tenemos por aquí El CTP de Ira Bastante salvaje también 28-29 Y tenemos el uniforme en mítico Tenemos por aquí ¿Qué uniformes nos pide? Nos pide el uniforme de la Torcha Humana De Future Foundation El uniforme de Crescent de Ser Estilo de Vida El uniforme de Capitán América De Hydra Supreme El uniforme de White Fox Ser Estilo de Vida 1 Y el uniforme de Enamor de Fenix 5 Yo la verdad siéndole sincero Solamente tengo este y este Yo también ya subí el mítico Y me faltan estos 3 uniformes Un uniforme semi de paga Un uniforme de paga Y 3 Y no Dos de paga Y dos fermiables Y uno de semi de paga Entonces bueno Más o menos para que Se den una idea de lo que cuesta Tenemos por aquí Cambia los efectos de la habilidad Venganza y Contribución Contribución Contrincción No sé por qué dije Contribución Contrincción Le cambia el tier 2 Y aparte Venganza Que es la pasiva Vamos a revisarlo sin el uniforme A ver qué es lo que tenía Contrincción Supongo que incrementa La adicional Algo así Y la pasiva 100% De ser inmune Ay nos quitaron Un 10% De inmunidad Pero nos dieron Un 15% De aumento El daño de fuego Lo cual viene Bastante bien Lamentablemente No tenemos el uniforme De inhumanos Este y este uniforme Es como si lo lleváramos Exactamente igual Entonces pues bueno Nada más que decir Vamos a probar A God Rider Yo creo que con el uniforme Clásico de los 70 Porque pues tiene Un poco más de poder Y pues vámonos A las pruebas Que se nos hace tarde Vamos a comenzar God Rider Uniforme motorista De los 70 Bueno de esto God Rider Era sin uniforme La verdad es que no cambiaba Absolutamente nada Misión dimensional Fase número 15 Y en lo que termino De presentarlo Está muerto Eso era God Rider Igual con el uniforme De titlan Avanzamos un poquito más No lo sabremos No me interesa Veamos mejor El nuevo uniforme Veamos como se desarrolla El rey del infierno O así se llama Su uniforme Así que vamos a ver Que tal le va God Rider Empezando con la habilidad Número 3 Luego utilizando La habilidad Número 5 La misma misión Dimensional Fase número 15 Me gusta que el juego Automático Se utilice De las habilidades Más interesantes De hecho utiliza Todas Si se fijan Utiliza la 3 Que para los villanos Es la que viene mejor La 5 Para potenciarse Y la 4 Creo que no tenía Nada en plan Muy especial El daño Pues está Más o menos El daño en área Está bastante bien Digo que el daño Está más o menos Porque siento Que va avanzando lento Me encanta Que con la habilidad Número 5 Se ponen los cuernos No necesita A alguien Que se los ponga Él se los pone solos Perdón El chiste de infieles Si no es infiel No me habrás entendido Ok Es lento Pero no es lento Porque haga poco daño Si no es lento Porque sus habilidades Son lentas Otra cosa Que posiblemente Ya se dieron cuenta Todos Y si no Te falta ver Más bugs El personaje No tiene defensa Carece de Recuperación Obviamente No revive Entonces Me pone un poco nervioso Porque Por ejemplo Probamos a Moon Knight Tiene dos habilidades Para recuperarse Si está bien Tiene aparte Trascender potencial Tiene habilidad 6 Y Ghost Rider Simplemente Parece que hace buen daño Lamentablemente Nos salió un héroe En vez de villano Entonces Se va a tardar Un poquito más Porque la habilidad Número 3 Solamente afecta A los villanos Pero Me está dando miedo De que en una misión Se queda media vita Eso si le faltó Recuperación Como lo haces El rey del infierno Y no se recupera En cabeza De quien cabe Le falta recuperación A Ghost Rider Porque no le pusieron Recuperación Sabes Ya no pido Ni aumento Por daño Ni impacto En cadena Nada Recuperación Que muchos personajes Ya lo tienen de base Antes de irme Al jefe Quiero tomarme Unos minutos De su tiempo Y también Del mío Para ver exactamente Las habilidades De Ghost Rider Porque ya me asustó De que no tenga Tanta defensa Bueno Esta actualización Parece que nadie Tiene defensa Y pues aprovecho Y veo Que tipo de efectos Tiene Esta aunque sea Puede ayudar A esquivarnos golpe Porque empieza Con iframe Eso está perfecto La habilidad Número 2 No tiene nada De iframe La habilidad Número 3 Tiene invencible Por 5 segundos Supongo que esta Como lo probé En la beta No podemos cancelar De ninguna manera El buffo Y el buffo Se activa en plan En ahí Rapidísimo Entonces no hay manera De cancelarlo Pero tiene iframe Y aparte tiene invencible Lo cual está bien Luego tenemos La habilidad Número 4 Que es Empieza con iframe No es full iframe Y luego vuelvo A agarrar iframe Ok Esta se podrá cancelar De alguna manera Quiero ver Por ejemplo Cuando salte Ahí No No se puede cancelar Esa hay que dejarla completa La habilidad Número 5 También tiene invencible No tiene ningún tipo De iframe Pero parece ser Que se puede cancelar Cuando tira la bola De fuego Ok Entonces La rotación Que estaba pensando Era utilizar La número 5 Levanta la bola De fuego Usamos la habilidad Número 3 No Como que no pega La bola de fuego ¿Verdad? A ver Tiene que estar Justamente ahí Para que Ok Tiene que literalmente Salirle la bola Del fuego Del cuerpo En ese momento La podemos cancelar Y luego usamos La habilidad Número 3 Y cuando se termine Usamos la número 4 Si vemos que O nos cortan La habilidad O nos van a pegar Usamos la número 1 Que tiene un poco De iframe Y esperamos la rotación Y esperamos la rotación Con la número 5 Me parece espectacular Que la antorcha humana Además de pedirnos En el uniforme Nos sirva de equipo Es que es algo Bastante bestia Mejoras a la antorcha humana Y mejoras a God Rider 2x1 Ok Vamos a comenzar Una fase 40 Me dijeron que Te puedes pasar Fases demasiado altas Con God Rider Yo quiero experimentar Conmigo mismo Ok 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 Fase 40 Deleteadísima Ok Vamos de regreso Bueno De regreso A donde Vamos a una fase 45 5 fases de diferencia Veamos el daño Que puede llegar A ocasionar Nuestro querido amigo Ghost Motherfucking Rider Comenzamos con la habilidad Número 5 Despega la bola de fuego Me la corto Muchas gracias Te quiero El daño sigue siendo Bastante bueno La defensa sigue siendo Bastante absurda Es fácil que te corten Las habilidades Pero le hizo buen daño Todavía una fase 45 Ok Estamos de regreso En una fase 50 Ojo 50 Le veo potencial A God Rider Para hacer buen daño Ahora La pregunta seria Sería O es El personaje es capaz Con lo que está hecho Poderse pasar Una fase 50 De manera fácil Sabemos que Yo le pido demasiado A los personajes En tema de que Bueno Habilidades Me gusta hacer este tipo De reviews así Porque nos damos cuenta En realidad Que es lo que tiene El personaje Si lo metiera Con strikers Con índice de recuperación Nos reiríamos De este compa Digo con recuperación Como Venom o Groot Nos reiríamos De este compa La verdad La falta Que tiene el personaje De recuperarse O de tener control mental O efectos Que tengan Beneficio En contra De los enemigos Eso lo hace Un personaje Pues ya Empezando un poco Bastante malo También recordarles Que nomás Con una habilidad Tenemos el tema De reducción Y este es de resistencia No es reducción De defensas Es reducción De resistencia Al fuego Digo está bien Porque el personaje Al fin y al cabo Es full fuego Pero Le falta No todo en la vida Es daño Le falta También para el mismo Poderse proteger Digo Posiblemente En batalla de alianza O algo así Funcione muy bien Porque ahí Si es más Hacer daño Más que nada Es fácil Cuidarse De los guamazos Pero aún así El daño Es muy bueno El daño Es espectacular Este personaje Requiere CTP de ira Si lo quieres utilizar Porque ya te diste cuenta Que la defensa Es horrenda Y no es por tirar Hate Ni nada Es simplemente Para que Reflexionemos Todos juntos Como sana Comunidad Que somos Así que Pues bueno Es Lo que Tengo yo Para comentarles O sea GoRider Es muy bueno Hay que cuidarlo Mucho Como al 90% De la actualización Sin contar A Dorpapu Claro Porque es el único Que tiene defensa Revive Y se Cura Pero Hay que Cuidarlo Bastante bien Cuando mete El golpe Los mete Muy bien Pero Pídele que aguante Tres golpes Y no Como le pasa A Mull Knight Como le pasa A la araña Como le pasa Pues Creo que a Doctor Strange Tampoco Porque también se recuperaba El compa Pero Aún así Digo Es un mérito Es un mérito enorme Que se pudiera Pasar O se pueda O podrá O se vea capaz De pasarse Una fase 50 La verdad Yo le veo Bastante mérito Pero la habilidad Número 4 Te deja Demasiado Expuesto Si tuviera Recuperación Sería extraño Que me quejara O dijera algo Negativo En base Del personaje Pero si le falta Le falta Eso Recuperarse Control mental Le falta algo O sea Está incompleto Este personaje A mi parecer Regresé a una fase 40 Más que nada Para poder Terminar la review Porque Si Me Me aferro A pasarme la fase 50 No me lo voy a pasar Me va a pasar lo mismo Que con Moonlight Entonces Igual Igual Y llega el listo Que dice Ay Y que ya Si me la paso Fase 50 Y luego ves Que le pone Strikers Le mete Un equipo De recuperación Sabes Eso es jugarlo A lo puro y duro Así es como ves Si el personaje Está mamón O está mamalón O le falta Que le falta Que se le podría mejorar Para que fuera un personaje Todavía más Chingón Y en este caso Lo único Dos cosas Que a mi parecer Le faltaron Recuperación Pero Recuperación Sería como algo En plan Obligatorio Y Como opcional Yo se lo dejo A los desarrolladores De Ned Marble Control mental O parálisis Algunas de esas Huebonadas Que son demasiado Útiles Así como está El personaje Yo 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 Dragoncillo Cara de pillo Lo siento Un personaje Incompleto Le falta algo El daño es muy bueno Si podrán justificar Al personaje Con que tiene Un daño bestial Pero Si lo quieres probar Solo Como Ned Marble Lo trajo al mundo No 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 se puede Es súper complicado Debes de tener Paciencia Más Más 5000 Porque Yo no puedo No puedo De verdad Mi paciencia No 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 me deja Pero Que vieron El daño Que le hizo Una fase 50 En plan Si le armaba Un mejor equipo Gracias Antorcha Humana Por joderme La partida La verdad Es que Mis Dieces En tema De daño En daño Ghost Rider Pasó de ser Una basofia A simplemente Hacer daño Digo No No es cierto Ahora Ya se protege Hace todo lo que No hacía Entonces La verdad Es que Bien Está Está bien Posiblemente Me matan Porque la antorchita Hizo de las suyas Ok De pura cagada Pero si El uniforme Es muy bueno Yo también Me lo compré Sin pensarlo Dos veces Es el único Uniforme Que yo estaba esperando De toda la actualización Y ya lo tengo Y ojalá A mi me diera Estas recompensas ¿Sabes? O sea yo Mi cuenta No me dan esto nunca Y pues bueno Gones Aquí voy dejando este video Espero que les haya encantado Si es así Recuerden dejar un gran like Si eres nuevo Te invito a que te suscribas al canal Y actives la campanita De notificaciones Para que YouTube Te avise Cuando suba un video O esté en directo O te trate de avisar Porque muchos me dicen Que no les avisa Pero bueno Ustedes la activan Se suscriben Y que YouTube haga su magia Y también Déjenme en los comentarios ¿Qué opinan? ¿Creen que le falta algo? ¿Creen que soy un exagerado? Todo eso Y mucho más Lo pueden dejar Aquí abajo En el chat Y yo me despido Muchísimas gracias Por ver este video Tienen mis redes sociales En la descripción Y nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!